Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos de las propiedades de la Violeta de Castilla, una planta que la verdad utilizamos poco en herbolaria, pero que nos ofrece grandes beneficios. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando sobre las diferentes maneras de utilizar esta planta a nivel medicinal. Platicaremos entonces de las propiedades de la Violeta de Castilla y de las diferentes acciones terapéuticas que podemos utilizar para tratar distintos trastornos de salud. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. La Violeta de Castilla es una planta medicinal que tiene antecedentes históricos de su uso medicinal y algunos estudios farmacológicos corroboran su efectividad terapéutica. La Violeta de Castilla es una planta pequeña, pero tiene raíces gruesas y largas. Sus hojas se perciben en forma de corazón y sus flores son aromáticas, de color violeta. De ahí su nombre y son hermosas porque parecen pequeñas mariposas. La Violeta de Castilla es considerada principalmente una planta antitusígena y pectoral. Es empleada especialmente para tratar la tos, el llamado catarro, y para expulsar las mucosidades acumuladas. Descongestionando con ello las vías respiratorias, contribuye a mitigar todos los efectos que provoca este tipo de malestares. Con esta planta se tratan de una manera adecuada los resfríos frecuentes, problemas de laringitis y casos de bronquitis. Para ello se debe preparar un cocimiento con sus raíces y flores y se puede endulzar incluso con miel orgánica. Dentro de las propiedades que posee esta planta encontramos que es demulcente. Por ello se puede utilizar para cuando requerimos ablandar una dureza, por ejemplo una protuberancia o incluso un tumor. Además es antiinflamatoria, analgésica y antipirética, por ello se utiliza con frecuencia para bajar la fiebre. Esta es una especie que se ha utilizado desde la antigüedad y se le ha empleado para tratamiento de inflamaciones. Igual es eficaz para dolores de cabeza, también se ocupa para tratar crisis epilépticas, problemas de gota, para casos graves de tuberculosis. Esta infección bacteriana que afecta principalmente a los pulmones, para ello nos ofrece buenos beneficios. Además debemos, tenemos resultados para problemas tales como romatismo, incluso se utiliza para tratamientos de enfermedades venéreas, para deficiencias de vitamina C, que causa una debilidad general, anemia, hemorragias cutáneas, e inflamación y sangrado de encías. Por otro lado, podemos aprovecharlo de manera externa para embellecer la piel. Una buena recomendación es mezclar las flores de violeta con leche. Juntas pueden llegar a formar una mezcla maravillosa para la belleza del cutis. Es ideal para las pieles sensibles, las que presentan resequedad, para pieles acartonadas. Lo que logra esta combinación es humectar de manera natural la piel, dejándola con una buena apariencia. Es muy sencillo de preparar. Solo necesitamos dos ingredientes. Una taza de leche y cinco cápsulas de violeta de castilla. La preparación es muy sencilla. Se calienta la leche a fuego lento. Después se agregan las cinco cápsulas de violeta de castilla. Es importante, es muy importante cuidar que hierva a fuego lento y retirar al primer hervor. Solo debemos calentarlo por unos minutos y apagarlo. Después es necesario dejar que la mezcla repose por lo menos por dos horas. Y, posteriormente, colar la preparación para aplicar directamente con un algodón sobre el rostro, dejando reposar por 15 minutos para luego enjuagar con agua fresca. Quedará su cutis sin imperfecciones y con una losanía impresionante. Vamos a seguir platicando más sobre las propiedades de la violeta de castilla que, aunque no cuenta con tanta fama como algunas otras plantas, sí nos ofrece interesantes acciones terapéuticas para tratar distintos padecimientos. ¡Volvemos! A través de la historia se han usado las plantas medicinales para la recuperación de la salud en todas las culturas de la humanidad. Ven y conoce su aplicación correcta y segura. Somos la primera institución incorporada a la Secretaría de Educación Pública para formar asesores herbolarios profesionales. Aprende de forma sencilla las acciones terapéuticas, la identificación de los síntomas de diversos padecimientos y la elaboración de fórmulas magistrales para el tratamiento de cualquier enfermedad. Esta es tu oportunidad para profundizar sobre el uso de las plantas. Inscripciones abiertas, cupul limitado. Centro de capacitación y adiestramiento para asesores herbolarios, el ángel de tu salud. Visítanos en Prolongación, Corregidora Sur, 132, primer piso, Colonia Balaustradas, a media cuadra de la autopista México-Querétaro. El teléfono es 01-442-Clavelada, número 213-5596. Te lo repito con gusto. Teléfono 01-442-Clavelada, número 213-5596. Aquí en Querétaro, Querétaro. Te esperamos. Estamos de regreso en su programa Nutribella y lo invitamos a que nos siga a través de las distintas redes sociales. En Facebook, búsquenos como Nutribella, diagonal, belleza total. En Twitter sería twitter, arroba, nutri, guión, bajo, bella. También nos encuentra con el hashtag belleza total, nutrición perfecta. O bien, lo invitamos a que baje nuestros podcast de radio a través de iVox.com. En este caso, nos puede encontrar como Nutribella. O bien, entramos directamente a nuestra página, www.radio.lavozdelangeldetusalud.com.mx. Y ahí, ahí entra usted a las redes sociales y le van a aparecer todas, 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 todas juntas. También, también los videos de YouTube. Continuamos platicando de las propiedades de la Violeta de Castilla. Esta planta bellísima que debemos utilizar con mayor frecuencia para poder resolver y prevenir trastornos de salud. La Violeta de Castilla es una planta emoliente que tiene la capacidad de relajar y ablandar los tejidos. Es un tanto laxante, también se le considera muy bueno como hemético, quiere decir que puede provocar el vómito. Se utiliza como hipotensora para disminuir la tensión arterial, además actúa como un buen sedante. Esta planta, la Violeta de Castilla, además de ser muy apreciada como planta ornamental, es usada con frecuencia contra afecciones respiratorias en prácticamente todo nuestro país. Por ejemplo, en Puebla se utiliza el cocimiento de las hojas y flores y le agregan un poco de sal. Por el contrario, en Veracruz, a esta misma preparación, en lugar de agregarle sal, le agregan azúcar. Y lo beben tres veces al día. Lo podemos utilizar de cualquier forma, con un poco de sal de grano o con un poco de azúcar, de preferencia mascabado. Otra opción es agregar bioestevia. Ahora bien, cuando se tiene tos con ronquera, se puede mezclar con espinocilla y canela. Dará prontos y buenos resultados. Es recomendada también contra la tosferina, esta enfermedad contagiosa que afecta principalmente a los niños en época de calor. Les provoca dolor de pecho, dolor de espalda. Para tratar este padecimiento, se hierve la planta y se administra como agua de tiempo. Quiere decir, cada que tenga sed el menor. Al norte de México, se utilizan las flores y la raíz de violeta de castilla para tratar problemas graves de estómago, así como para atender el estreñimiento. Esta planta, la violeta de castilla, es empleada por distintas etnias en nuestro país, como los mixes, los zapotecos y los totonacos. La utilizan para tratar la disentería, enfermedad, que se conoce culturalmente como pujo o diarrea con moco. Además, se reporta ser utilizada para problemas de bilis, para el mal de orín, contra las caries y afecciones de filiación cultural en la población infantil, que se manifiesta cuando se les ponen moradas las uñas, los labios, los párpados, así como para evitar la crisis de tipo convulsivas. La verdad que la violeta de castilla nos ofrece grandes propiedades terapéuticas que podemos utilizar para tratar distintas enfermedades de manera natural. Lo único, lo único que debemos saber es cuáles son las afecciones que podemos atender con esta planta medicinal. Para ello lo invitamos, lo invitamos a nuestros cursos de asesoría en Herbolaria en cualquiera de nuestros diferentes planteles. Le voy a dar la dirección de dos para que usted pueda tomar nota y nos pueda llamar y pedir informes. Plantel Querétaro, Querétaro. Pide informes al teléfono 01442, es la clavelada, teléfono 213-5596. La escuela está muy cerca, muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina con la calle de Corregidora Sur. Plantel Toluca, Estado de México. Informes, teléfono 01722-2234512. Estamos a una calle saliendo, saliendo de la terminal de autobuses de Toluca. Lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook con el hashtag Aprende Herbolaria. Me despido, pero antes déjeme decirle algo que dijo Dalai Lama. La naturaleza sostiene la vida de cada uno de los seres humanos. Por favor, cuide su cuerpo, cuide su salud, cuídese usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!